Estamos grabando el proyecto final de actuadores, esta es una mano impresa en 3D, trabajamos en un portal de librerías STL que se llama Thingiverse, son los que hacen las impresoras 3D marca Cubify, aquí usamos un sensor de flexión que es una resistencia variable para controlar servomotores y simular el movimiento de unos dedos de una mano, estos servos ya se les rompieron las cuerdas porque la presentación de proyectos fue hace tiempo ya, pero podemos ver que lo que movemos aquí es lo que se mueven los servos, entonces hay relación directa entre el movimiento del flexómetro y los servos. El programa de esta primera etapa está muy sencillo, nada más incluimos la librería del servo y lo declaramos, el valor inicial del servo es 0, y empieza a imprimir en el serial, el servo va en el pi 9 y se hace también un mapeo de la lectura del sensor de flexión y pues gracias a eso imprime y mueve cierto ángulo el servo. En la segunda parte también tuvimos problemas con las cuerdas, de hecho inicialmente se tenía planeado un sensor de músculos, pero pusimos push button para hacer el movimiento del levantamiento del brazo, en este caso este botón hace tensión mientras que el otro lo libera y se supone si las cuerdas estuvieran bien, este haría este movimiento, además de que la palanca es un poco larga. El motor que usamos es un motor de alto torque, es de la clasificación NEMA 17, es de los que usan las impresoras 3D, es un motor a pasos bipolar, tiene cuatro cables y es de dos fases, se alimenta con 12 voltios. La parte del driver del motor es un L298, que es un puente H doble, para moverlo en los dos sentidos y además darle potencia al motor, no podría ser conectado directamente al arduino. Pusimos diodos de rueda libre para proteger el circuito y los cables del motor fueron directamente al arduino. Esto para programarle la secuencia de pulsos que tiene que llevar. Estos son los intros del motor, los cables, un delay y el sensor, que son los push buttons. Simplemente declaramos el estado de los pines inicialmente y iniciamos un ciclo en el cual, si el sensor era high, tenemos sensor y sensor reversa, pues hacíamos una secuencia de pulsos que se ciclaba. Y si no, si teníamos el sensor reversa en on, pues simplemente le damos la secuencia pero en reversa. Sabemos que para que el motor a pasos haga cierta secuencia, pues le damos esa secuencia, obviamente, y luego si queremos que vaya al otro lado, pues invertimos la secuencia. Y pues si no pasa nada, pues simplemente el motor se queda en estado estable o en reposo.